Te acordás, mi longuita vocera, la pedeta más linda y chiclana, la polla era cortona en las perezas, y en las perezas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano, que soñaba tu almita mujer, algo no vi en la esquina algún tango, chamullarte bajito de amor. Esthercita, oh, te llaman mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabare, mi longuita. Los hombres te han hecho mal, y hoy tenías toda tu alma por vestirte de perca. Cuando sale a la madrugada, mi longuita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ay, si pudiera creer. Y entre el vino y el último tango, falco, torro, te saca un pajar. Ay, qué sola Esthercita te sientes, si lloras, dicen que es el champán. Esthercita, oh, te llaman mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabare, mi longuita. Los hombres te han hecho mal, y hoy tenías toda tu alma por vestirte de perca. ¡Gracias!